Nos encontramos con Ernie Romero, el pinche ganador de este juego de hoy. Ernie, en las primeras entradas te vimos que tuviste problemas con tu control. ¿Qué hiciste para recuperar la confianza en ti mismo? No, estuve un poquito, lo de primero vine. Estaba tratando de ver el cambio de los pichos. No me salió como yo quería, pero gracias a Dios pude mejorar en la última entrada, de poder tirar mi reta donde yo quería y los pichos rompentes también. ¿Romper esta mala racha del olor al escogido, un as como tú de la rotación, qué significa para ti? No, darle una victoria al escogido sabe que eso es mi meta todos los días, cada vez que salgo a pichar. No todos los días son buenos, pero hoy fue un día bueno que pude tirar cinco entradas y dos carreras. Y le doy gracias a los bateadores por ese respaldo que me dieron hoy. Saber que José Ramírez practicó como usted de hoy, le dio una motivación extra para esta victoria. Sí, sí, vienen muchas entregaciones buenas, José Ramírez viene ahí, el equipo se está conformando para poder llegar a los play-offs y tener una sola meta, que es el ganar el campeonato. Esa es la meta de nosotros, de todos los jugadores que estamos en ese crujado, es solo eso, darle una victoria al escogido y el campeonato. Ofensivamente el equipo se vio demasiado bien y te respaldaron en tu labor y la victoria del día de hoy. ¿Qué nos puede decir tu relación a eso? No, yo estuve pichando, me hicieron dos carreras en los primeros innings, después el equipo batió, hizo tres carreras en el tercer innings y yo dije, déjame ponerme los pantalones y sacar estos 3-0 después de ahí para que el equipo pueda ganar. Eni, ¿tú qué pichos te hiciste más cómodo el día de hoy? Oye, con mis rectas y mis cinco, hoy tuvieron mis rectas y mis cinco el bueno, fallé algunos picheos, pero después de ahí pude ajustarlos con mis mecánicas y salí victorioso. Eni, ¿hasta cuándo va a estar el color del escogido acá? Hasta que donde lleguemos, yo voy hasta donde lleguemos. Gracias, Eni. De nada. Gracias, señor. Gracias, Eni.